Bueno, Sabón, con un susto la victoria de hoy, pese a que demostraste que sos superior, yo no entiendo el fallo dividido. No, como decía anteriormente, una pelea bastante fuerte, un contrario de muchas expectativas y bastante experiencia. Incluso tiene más experiencia que yo, él ha peleado muchos años más atrás que yo. Pero nada, creo que la juventud se impone en estos momentos. Y creo que cuando uno, ya decía anteriormente, cuando uno tiene disciplina, primero que nada, en los entrenamientos, que es el primer combate que uno tiene. Que son los entrenamientos, cuando tú vences los entrenamientos, ya en la pelea, la cosa te hace más fácil. Incluso cuando pasan estos tipos de situaciones, me pasó ahora. Vos dijiste, uno tiene que estar preparado. ¿Preparado o no desconcentrarse? No, creo que primero que nada, estar preparado. Tienes que prepararse para todo tipo de situaciones. Bueno, porque ya, como decía anteriormente, ya en mis pesos, surgen estas cosas de después darte un golpe. Y tienes que estar bastante preparado para poder soportarlo y poder levantarte y seguir adelante. Y nada, creo que me preparé muy bien para esta ocasión. Y más que nada, también tienes que saber mantener el control. Cuando pasas un golpe como este, te puede también debilitar y descontrovertirte un poco. Pero cuando uno está preparado, creo que puede mantener el control sobre el ring y seguir adelante. Hacer futurología en boxeo, como en cualquier deporte, es complicado. Pero uno supone que la final va a ser Sabón-Yamil Peralta. ¿Ya lo enfrentaste en Venezuela? ¿Cómo sería enfrentarlo aquí en Argentina? No, verdad, como decía, no, no, no cambia nada. Yo lo enfrenté en Venezuela, un boxeador bastante de estilo, bastante bueno también. Sin subestimar a nadie, creo que todo el mundo aquí está en el mismo nivel. Y nada, para mí creo que no importa el terreno. Él puede estar en su patio, nada, pero aquí, allá, en la Olimpíada, donde sea, donde nos encontremos, pues nada, trataré de hacer mi trabajo bien hecho para obtener mi victoria. Y creo que eso no me trae con ninguna consecuencia. Felicitaciones para la sal de boxeo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.